Vuelven los chicanos La vida no es vida sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor Enamorado de ti estoy mi novia, dulzura hay en tus besos dulce novia La vida no es vida sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor Mi novia a mi novia, yo la quiero a mi novia, yo la amo a mi novia Mi novia a mi novia, yo la quiero a mi novia, yo la amo a mi novia Mi novia a mi novia, yo la quiero a mi novia, yo la amo a mi novia Mi novia a mi novia, yo la amo a mi novia Mi novia a mi novia, yo la amo a mi novia, yo la amo a mi novia La vida no es vida sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor Enamorado de ti estoy mi novia, dulzura hay en tus besos dulce novia La vida no es vida sin tu amor, por eso te quiero novia de mi amor Mi novia a mi novia, yo la quiero a mi novia, yo la amo a mi novia Mi novia, mi novia, no la quiero a mi novia Mi novia, mi novia, no la amo a mi novia Mi novia, mi novia, no la quiero a mi novia Mi novia, mi novia, no la amo a mi novia Mi novia, mi novia, no la quiero a mi novia Mi novia, mi novia, no la amo a mi novia Gracias por ver el video